¡Susurros de los dioses antiguos! ¡Susurros de los dioses! ¡Susurros de los dioses! ¡Susurros de los dioses! ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh ¡Legendaria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hola, buenas, soy Narwen y en este vídeo he abierto los 53 órdenes de la nueva expansión, Susurro de los Dioses Antiguos. Hola, buenas, soy Narwen y en este vídeo os quiero mostrar qué cartas me han tocado abriendo. 7 sobres clásicos que he ido adquiriendo en la misión Mireya Aprende o en peleas de caverna. Y también 56 sobres de Susurro de los Dioses Antiguos que he ido comprando. ¡Épica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!